La Secretaría Local de Salud lleva la vacunación contra el COVID-19 a diferentes sectores de Valledupar. Puerta a puerta, dos equipos de la Administración Valledupar en orden, con vacunadoras del Hospital Eduardo Arredondo Daza, Santa Elena del Valle y Apreci, recorrieron desde la mañana del sábado 9 de octubre, viviendas, mercados, parques y otros espacios de la Comuna 5, con el propósito de inmunizar a sus habitantes contra el COVID-19. 9. Vacunar casa a casa. Hace parte de las tantas estrategias de la Secretaría Local de Salud para aumentar los indicadores del programa ampliado de inmunización SPAI y alcanzar las coberturas de vacunación contra el COVID-19 de cara a la celebración del Festival de la Leyenda Vallenata y los eventos de fin de año en la ciudad. El plan local de vacunación COVID en la ciudad avanza favorablemente. Hemos vacunado 407.000 personas de primeras dosis. Y en la intensificación que venimos haciendo desde el 30 de septiembre, hemos llegado casi a 35.000 dosis únicas aplicadas en la población de Valledupar. Esto es importante porque la gente está respondiendo a la dosis debida. Seguiremos con nuestros puntos extramurales y los puntos fijos que han sido ubicados en toda la ciudad de Valledupar para garantizar el acceso efectivo a esta vacunación. Que no haya ninguna excusa para ponerme mi dosis debida. Tenemos disponibilidad de la mayoría de biológicos, pero hay un desconocimiento en cuanto a las fechas de aplicación de los mismos. Iniciemos con la vacuna Moderna. Moderna, tenemos primeras dosis para la población de 12 a 17 años, con y sin comorbilidades. Segundas dosis solamente para la población a los 28 días, con comorbilidades y personas de 50 años en adelante. El resto de la población puede esperar hasta el día 84 de su aplicación, de su primer biológico, para aplicarse la segunda dosis de Moderna. La vacuna de Pfizer en estos momentos tenemos primeras dosis para la población de gestantes, únicamente, de la semana 12 a 40 días posparto, incluida la población venezolana gestante irregular, independientemente de su condición legal en el municipio de Valledupar. Segunda dosis de Pfizer es igual que Moderna, para personas con comorbilidades y los de 50 años y más. Y disponibilidad de tercera dosis de Pfizer de refuerzo, solo tenemos para la población de 70 años en adelante, que se haya aplicado la segunda dosis seis meses antes. AstraZeneca, en el momento, primeras dosis, para la población de 18 años en adelante. Y Janssen, dosis única, también para la población de 18 años en adelante. Le queremos recordar a la comunidad, todos los biológicos tienen efectividad. Algunas personas prefieren Pfizer, algunas personas prefieren Janssen. No, todos tienen el mismo nivel de preferencia. No se oponga a vacunarse. Vacúnense con lo que tenemos disponible. Hoy las cifras de COVID en el municipio de Valledupar nos están diciendo que estamos en un muy buen periodo. La ocupación de camas UCI está por debajo del 30%. No tenemos muertos en una semana, estamos en cero. Entonces, por favor, le recomendamos a todo el mundo que acceda al biológico, porque estos indicadores nos están demostrando que la vacunación definitivamente sí previene las consecuencias letales, como son la mortalidad y la hospitalización. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. Dulce Sabor. 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 Dulce Sabor.